Hola, hola, muchas gracias a todas las personas que miran mis videos y que se han suscrito a mi canal. El día de hoy quería compartir con ustedes esta deliciosa y riquísima receta de cómo preparar unos mini cheesecake de Oreo. Lo que vamos a estar necesitando para nuestra base es dos tazas de galleta Oreo molida en una licuadora, una barrita de mantequilla derretida, esto es para nuestra base, y el relleno serían tres barritas de queso crema de la marca Filadelfia, de las que tienen ocho onzas, tres cucharadas de maicena o fécula de maíz sin sabor, tres cuartos de sour cream o crema ácida, tres huevos, tres cuartos de azúcar y esta es la crema cuando la separamos de la Oreo, la vamos a estar necesitando para que le dé un sabor intenso de Oreo. Y necesitamos media taza de Oreo molida para integrárselo a nuestra mezcla cuando lo estemos licuando. Lo vamos a hacer en una licuadora y necesitamos dos cucharadas de vainilla. Lo primero que vamos a estar haciendo es integrar la mantequilla con nuestra Oreo molida. Y lo tenemos que mover muy bien hasta que quede totalmente integrado toda la mezcla. Esto va a ser para la base. Ahora esprayaremos nuestros moldes. Esto nos va a ayudar a que nuestro cheesecake no se pegue. Y pondremos una cucharada de galleta molida que previamente habíamos hecho. Una cucharadita por cada uno. Ahora los estaremos ayudando con un vaso a acomodar muy bien nuestra galleta molida y que quede totalmente arredido al molde. Esto nos va a ayudar para la hora de poner nuestra mezcla no se los vaya a caer. Y lo llevaremos al congelador por 10 minutos mientras seguimos la preparación de la mezcla del relleno. Ahora lo que vamos a estar haciendo es poner nuestras tres barritas de queso crema. El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente para que sea fácil a la hora de estarlo licuando. Recuerden, tres barritas de queso crema. Pondremos los tres huevos. Pondremos la sour cream o crema ácida. Pondremos la azúcar. Pondremos la maicena o fécula de maíz. Integraremos la crema que la galleta Oreo trae. Esto le da un sabor súper riquísimo al cheesecake. Y pondremos nuestra media taza de galletas. Y las dos cucharadas de vainilla. Ahora lo pondremos todo a licuar. Ahora lo pondremos todo a licuar. Y las dos cucharadas de queso crema. 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 El siguiente paso es poner la mezcla, no los tenemos que sobrellenar, siempre hay que dejar un espacio. Quedan súper delicioso y de último, que es opcional, es ponerle pedacitos de Oreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!